Después de 10 años de ausencia, el circo chino de Pekín llegó a este fin de semana a Novo Laredo, para conquistar a los habitantes de la ciudad con sus diversos actos orientales, haciendo de éste su escaparate a la magia y la diversión. La presentación de cada artista es de 5 minutos aproximadamente, por lo que el escenario está activo por más de una hora, donde acróbatas, malabaristas, payasos y otros recrean excelentes coreografías que dan vida al escenario. El circo chino de Pekín estará por dos fines de semana en la ciudad, con posibilidad de extenderse a un tercero, por lo que los artistas orientales y mexicanos hacen la invitación a los neolaredenses para que asistan a cualquiera de sus funciones y disfruten de la magia del circo. Además, pueden acudir a cualquier hora del día a ver los animales y tomarse fotos con ellos, así como ver los ensayos de los acróbatas que son de 9 a 10 de la mañana. Con información de Emma Treviño para Líder TV, Ángeles Aguirre.